Este lunes fue procesado el exoficial que fue detenido en la colonia Loma Linda cuando arremetió con su arma de fuego contra un joven de 25 años, a quien dejó gravemente lesionado, por lo que tras llevarse a la audiencia el ex elemento policíaco fue vinculado a proceso, dejándolo internado en el centro penitenciario baronil de Saltillo, de acuerdo con lo expuesto en la audiencia, que se realizó bajo la causa penal 2306-2024, realizada este lunes en contra de Carlos N. Este aprovechó tener su arma de cargo en su día de descanso para arremeter contra Daniel N., a quien hirió en cuatro ocasiones, dejándolo con dos impactos de bala en el abdomen, uno en el pecho y otro más en el rostro. De acuerdo con lo que presentó el Ministerio Público, esta agresión ocurrió tras una discusión que ambos tuvieron en la calle de Mezquites, de donde huyó tras herir al joven de 25 años. Desde ese momento, la Secretaría de Seguridad Pública declaró que no habría impunidad y que se actuaría hasta las últimas consecuencias para garantizar justicia, por lo que tras procederse con la detención del implicado, se inició con el proceso legal en su contra. Este proceso continuó durante este lunes con la audiencia de vinculación, en donde el juez Jesús Alfredo R. Ibarra determinó que Carlos sería vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, por cometerse con ventaja en grado de tentativa. Por lo anterior, el juez determinó que permanecería internado en el penal baronil, en lo que se realizan las investigaciones complementarias y se lleva a cabo la audiencia intermedia. Para Enlace 13, informó Christopher Vanegas.